Los choianos te veneran por eso cantar te quiero y por ser de pura cepa de Santiago del Estero Como nuestros provincianos sos humilde por demás cuantos amores nacieron bajo tu lindo compás Enfrias todos te saludan tu pueblo es un carnaval Zambas y chacareras cantando en el festival Los choianos te veneran por eso cantar te quiero y por ser de pura cepa de Santiago del Estero Cuanto yo te admiro bombo porque te sobran las garras latiendo detrás del llanto de tu amada la guitarra Bosques totalandariego y terrible calavera en una noche de farra te prendió la chacarera Lujer un parcha en San Esteban repica un aro en San Gil entre cuete y alabanza sos promesante el mail Los choianos te veneran por eso cantar te quiero y por ser de pura cepa de Santiago del Estero en el certeza no es大丈夫 y por ser de pura cepa de Santiago del Estero